y donde están los surtinos vamos a bailar a gozar esta rica cumbia cumbia, 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 cumbia hay que ver que son y el río del río y cantamos el calor y cantamos el calor y cantamos el calor y cantamos el calor 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 y bailamos bailamos y cantamos y cantamos ¡Vamos a la arena! ¡Y dónde están los románticos de esta noche! ¡Y dónde encuentran el licenciado Carlos Sánchez! ¡Vamos a avanzar todos los gritos, todos los gritos! ¡Y dónde está la parecita y su riacho! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Vamos a estar ya cumbia, eh! ¡Y dónde está el Cristo mío! ¡Dónde es como el gigante! ¡Dónde está el Cristo mío! ¡Dónde está el río mío! ¡Dónde está el río mío! ¡Y algún día yo te parte! ¡Perdóname y perdón! ¡Te las ponías muy solíticas! ¡Y cantamos, cantamos! Ya no tengo que ser mal así Vuelve pronto, mi amor Yo no quiero seguir su bien conmigo Vuelve pronto, mi amor Ya no tengo que ser mal así Vuelve pronto, mi amor Yo no quiero seguir su bien conmigo Vuelve pronto, mi amor Y seguimos, seguimos Otra parejita más, Aneri ¡Pensiguitos! ¡Esta canción! ¡Pensiguitos! ¡Y otra parejita de sucumbido! ¡Una parejita de arriba de la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ey! 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 ¡Y cantamos, cantamos! ¡Y quedamos, te quedamos, te quedamos! ¡Y cantamos aquí! ¡Cajerito mío! ¡No sé cómo explicarles lo que siento por ti Yo detraba el amor de ti Olvédate mío! ¡Deculaiga! ¡No te quice! ¡Ey! 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 God bless! ¡Me un Señor! ¡Nicole, mi amor Yo no quiero que quede tu beso bien Vuelve pronto y abrazo así Ya no me voy más a mí Vuelve pronto mi amor Yo no quiero que quede tu beso bien Vuelve pronto y abrazo así Vuelve pronto y abrazo así Llegamos el flor Tupida Tupida Ese es su flor Fíjate, fíjate Sónico Más lanzado Ecuador ¿Qué tal? Y el tío Bueno, sí, sí, Ecuador Estilo Que la noche, que la noche, que la noche Y que la noche, toda la gente dice Curián Sabacita, saborcita Vuelve pronto mi amor Yo no quiero que quede tu beso bien Vuelve pronto y abrazo así Ya no me voy más a mí Vuelve pronto mi amor Yo no quiero que quede tu beso bien Vuelve pronto y abrazo así Y otra la parecita de julia Por ir a la mano Y otra la gente más a mí Vuelve pronto mi amor Yo no quiero que quede tu beso bien Yo no quiero que quede tu beso bien Vuelve pronto y abrazo así Vuelve pronto y abrazo así Y la equino Ponte a la parejita Del fondo de la parejita Más alegre Los caballeros solteros Arriba la manita Arriba, arriba Los solteros Arriba, 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 arriba Solteras arriba la mano Solteras arriba la mano Solteras arriba la mano Solteras arriba la mano Los casados Son más maldados de aquí Romita mamá Y hoy se hace un juguito más alegre Con la cervecita arriba El sol Ecuador y el mundo espero Fuertísimo para ti, Ecuador Curián Un segundo Edición del arte de finales Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Vuelve pronto y abrazo 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 Y nos vamos a hablar también La Coloquia a venir Sus 30 años de aniversario ¡Eso! Porque se mató No lo entiendo Ella me decía Vuelve pronto y abrazo Hasta allá Viamo, amigo Se me atroca a la estrellanta Vuelve pronto y abrazo Y vuelve pronto y abrazo ¿Dónde se me atroca a la estrellana? ¿Dónde se me atroca a ir pronto y abre? Ver pudding and Y seguimos, seguimos 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 arqueando el cuerpo Veamer supercom Qué Vuelve pronto y期space Estrellanos Que son mariűvios Sonidos Cavil za Van Mar Ari ¿Dónde está la siguiente que está tomándose el recinto? ¡Canzamos! ¡Canzamos! ¿Por qué se mató? No lo entiendo Si ya me decía Si quiero te amo Cuando va a te llenar No se me canta Cuando me beso Cuando me beso Cuando me beso ¡Vamos! ¡Ay, cariño! Cuando volverás A dormir yo Que me estallara ¡Ay, cariño! Cuando volverás A dormir yo Que me estallara Y seguimos Seguimos Y otra parejita Vamos a salir Y donde estamos Los ornieron Los ornieron Y los enamorados En la noche Que el agua se bruta Lo máximo Y los enamorados A ver, adiós En la manita En la noche Los enamorados Al por el sol Sobrecitos Sobrecitos Y cantamos ¡Ay, cariño! Cuando volverás Amor mío Que me estallara ¡Ay, cariño! Cuando volverás Amor mío Que me estallara Y esa es la parejita Vamos a salir ¿Dónde estamos Los ornieron? Y otra la gente ¡Van, perilla! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Ahí está Fidelino El 5 de agosto 5 de agosto ¡Arriba la mano! Y otra la gente El 5 de agosto Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, cariño! Y dos de agosto Se están tomando Se recita ¡Ay, cariño! Están por decir ¡Cantame, cariño! ¡Cantame, cariño! ¡Vayamos, vayamos! ¡Cantame, cariño! Y ya les da a los caballeros municiatos de esta noche Y ya estamos ¡Cantame, cariño! Hasta que el duermo avance por ahí dice Y no se le quito tiene el punto Quintas cancaditas Tengo que ir a pintarlas Con el que suelte Con el que suelte refuerzo Como me quiero Con el que suelte Yo no puedo olvidarte Aunque darte la esperanza De volver Con el que suelte Yo no puedo olvidarte Aunque darte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!